Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva lectura de mi canal Armando del Pineros desde la isla de la juventud, aquí los símbolos de la isla, para que puedan identificar por donde voy voy por el boulevard José Martillo calle 39, entonces como siempre te muestro la vida cotidiana la historia y las parándulas de esta pequeña isla que pertenece a la chiquela cubana, pero hoy de nuevo es otro vídeo que no trata como tal de ningún tema de la isla, sino más bien de mi vida personal acuérdense que mi canal no es solo para hablar de la isla de la juventud, sino más bien de temas de mi vida porque Armando del Pineros soy yo, es mi vida en esta pequeña isla donde vivo, por lo que no todos los vídeos que verán sean de temas justamente de historia, voy por el boulevard, el boulevard igual que siempre hoy es un día entre semanas y por tanto hay personas en las calles, es lo normal, en las tiendas y así pero voy para una tienda a buscar justamente un regalo sorpresa para mi mamá bueno, digamos que no es tan sorpresa porque ella sabe qué cosa es el regalo, pero bueno sorpresa va a ser cuando lo vea, porque no lo ha visto, ni siquiera yo lo he visto aunque ya yo sé también qué cosa es, ya me imagino incluso cómo es, las dimensiones del regalo y todo eso pero como tal no lo he visto, la sorpresa va a ser cuando está en mi casa, cuando lo hayamos puesto les adelanto que fue un regalo de una suscriptora del canal, una cosa que no me esperaba creo que es el regalo más caro que me han hecho durante todo el tiempo que llevo a mi canal, la verdad es un regalo muy especial porque es el regalo para mi mamá por el día de las madres luego verán, luego verán a ver como tal qué cosa es el regalo yo me vengo acercando al lugar para recoger esa regalería, por aquí la galería Marta Machado el banco de 39, la tienda, famosas tiendas de Dita por allí el restaurante El Dragón y justo al lado del banco la tienda donde tengo que ir a recoger ese regalo vamos a ver qué tal me va señores, ya salí de la tienda, no es esta tienda, es la tienda que me queda aquí y aquí voy ya con el regalo para la casa lo que estoy esperando es el taxi porque realmente con esa caja no puedo ir en un transporte público o sea no puedo ir en un camión, no puedo ir como tal en una guanguita ni nada de eso porque es algo grande la verdad, entonces estoy esperando el taxi que me lleve para mi casa no me gusta grabar en los establecimientos estatales, no me gusta grabar dentro de las tiendas ni oficinas ni nada porque las personas pueden sentirse aludidas, ofendidas por el hecho de que me vean grabando como tal y esta tienda es pequeña señores es muy fácil que cualquiera me identifique, que cualquiera me vea en la calle y me reconozca y es muy fácil también buscarme un problema por grabar de más el lugar donde estaba era una tienda, pero es una tienda online las personas encargan los productos desde otros países y sencillamente uno lo que va es a buscarlo uno lleva su documento de identidad, su carnet de identidad y uno recoge el producto eso es lo único que uno hace en estos casos ahora cuando llegue a la casa toca probarlo con la señal conectarlo a la señal de la casa y así probar la función del pendrive, o sea la memoria flash para ver que tal se ven las películas y esas cosas bueno ya saben, ya por lo que es ya pueden saber de que trata el regalo o la sorpresa de un televisor en este caso de 43 pulgadas busque un taxi de confianza para que me lleve esta isla como es pequeña pues uno puede como que guardar los teléfonos de los taxistas, de gente así y uno como que cuando necesita algo pues busca a alguien que uno ya conoce no una persona cualquiera al azar de hecho por ahí viene el taxi es aquel que viene por ahí bueno aquí está el televisor ya en mi cuarto que lo que voy a hacer es armarlo para entonces llevarlo para la sala en la pista vamos a trabajar como 6 metros o 5 metros bueno ya el televisor está armado ahora vamos a quitar el otro de donde está para entonces poner este nuevo señores ya se va bueno se va de aquí porque va a seguir aquí en la casa quizás en uno de los cuartos miren la casa 19 años tiene este televisor con nosotros probablemente tenga 20 años ya de explotación y el momento que tanto estábamos esperando mi mamá hablando con los perritos ahora llegó la hora de la verdad vamos a encenderlo bueno tengo que sentarme realmente para hacer este vídeo para contarles en apenas 10 o 15 minutos cómo este regalo llegó a mis manos pero primero que todo comienzo dándole mi mayor felicitación a todas las madres del canal a todas esas mujeres que la vida y dios o dios y la vida le dieron el regalo el privilegio de ser madres tanto madres biológicas como madres afectivas porque yo soy de los que cree que no siempre se necesita ser un padre biológico para ser un padre afectivo porque el padre también es el que cría el que educa el que ama el que quiere y madre también es la que cría la que educa la que ama y la que quiere entonces felicidades a todas las madres la verdad en especial a Elizabeth Elizabeth tú eres de esas madres afectivas que para mí también eres como una madre Elizabeth fue la persona que Dios puso en mi camino para que mi canal fuese monetizado desde enero de 2023 empezamos a luchar con la monetización del canal realmente se hacía muy difícil ese tema de la monetización tan difícil de que creímos que yo tenía que dejar este canal y hacer uno nuevo porque realmente vimos que era muy difícil poder monetizarlo pero ella fue la que intercedió ella fue la que persistió persistió en esto de la monetización del canal y gracias a ella es que el canal está altamente monetizado entonces otra madre especial que fue la que tuvo este detalle con mi mamá porque este regalo no es para mí específicamente sino más bien para mi mamá fue Brenda Brenda es madre de dos hijos que ya tiene muera además uno de sus hijos ya se casó Brenda fue la persona que nos regaló este detalle este televisor les cuento yo desde hace tiempo tenía el anhelo de sustituir el televisor que había en mi casa que era un panda que ahora en el 2025 lo cumplí 20 años de comprado porque ya estaba viejo estaba roto roto en el sentido de que después de varios arreglos ya en este último arreglo quedó alto porque ya no había ni siquiera piezas el técnico tuvo que usar piezas del otro televisor ya roto por otro motivo para que se pronuncie la este en este caso la del panda porque la de este nuevo no este nuevo no tiene ni un mes todavía entonces ya por último para encenderlo y apagarlo había que desconectarlo de la corriente ni siquiera con el control remoto entonces ya estaba viejo gastado muy usado yo mismo logré la opción de yo comprarme o de yo comprar el televisor para mi casa que realmente no iba a ser mío iba a ser de la casa o sea iba a ser de mi mamá porque yo no soy ya de los que ve televisión primero porque ya la televisión cubana de cierta manera no me gusta porque tienen opciones que ya son repetidas o sea son viejas poco atractivas para mi gusto ya yo prefiero disfrutar del internet y de las redes sociales entonces yo valoraba la opción de comprarme el televisor para la casa de comprar el televisor entonces en las tiendas excesivamente caros estamos hablando de un televisor de 32 pulgadas de 350 400 dólares por 350 dólares imagínese si 7 de 32 pulgadas estaba eso ¿cuánto iba a costar esta de 43? probablemente 600 500 y 700 dólares entonces no quería como que gastar ese dinero porque entonces me iba a quedar con poco dinero para después entonces encontré una tienda que estaba más high-tech es una tienda que creo que fue la unión de high-tech con otra compañía en China que tiene sucede acá en Cuba y por ahí yo quería comprar el televisor porque era barato estábamos hablando de 230 250 dólares pero entonces yo no lo pido comprar desde Cuba porque ellos no aceptan MLC y al final lo que desean es que alguien de otro país pues pague ese producto en dólares porque el MLC es una moneda que realmente no tiene salida internacional es una moneda interna una moneda incluso virtual por eso es que las recargas las transferencias todo al final ustedes depositan dólares y aquí se convierte en MLC de hecho yo creo que no hay ni siquiera ninguna compañía en la que usted reciba por ejemplo si usted le transfieren 20 dólares en Americanos usted decía acá 20 dólares no al final lo que va a recibir es 20 MLC entonces yo quería incluso comprarlo por ahí pero se me hacía difícil porque entonces tenía que pedirle de favor a una persona que lo compraran entonces se me acerca Brenda una suscriptora del canal a la cual yo estoy muy propiedad a decir y me dice mira qué cosas tú necesitas como tal para ti para tu vida para el canal yo le dije bueno yo como tal para el canal ahora mismo no vengo necesitando nada de tecnología porque ya tengo teléfonos tengo trípodes tengo micrófonos así que por el momento para mí como tal no necesito o sea para el canal no necesito como tal nada en un futuro sí claro que quiero aspirar a tener por ejemplo una cámara para poder grabar bajo el agua para cosas así pero por el momento no me es una necesidad no es eso por el momento para mí es un duro entonces ella me dice bueno pero algo para tu casa yo le digo bueno mira sí necesito comprarme como tal o comprar un televisor porque ya el televisor de la casa está muy viejo ahorita ya como decimos acá en Cuba da la última patada o sea yo le decía bueno como tal el televisor que nosotros tenemos ya va a dar un día la última patada y ya no va a querer encender más entonces mi mamá si es de las que ve la televisión ve las novelas las novelas cubanas las brasileñas las turcas las españolas que son las que las novelas que se retransmiten acá en Cuba entonces ella sí necesitaba realmente un televisor entonces le digo a ella la opción de Majitech de la tienda ella busca el sitio web de la tienda pero entonces ella no le aparecía entre tantos almacenes para uno ir a buscar el producto no le aparecía el almacén de la isla aparecían todas las almacenes de todas las provincias menores de la isla entonces ella me decía bueno si lo compro por la Habana y tú vas a buscarlo yo decía bueno Brenda sí yo puedo ir a La Habana a recoger eso lo que sí tenemos que dar un viaje entonces traerlo con sumo cuidado porque un televisor de plantilla plana es alto que si no se trae con cuidado usted llega roto usted se le da un golpe a la caja a la pantalla llega acá roto como ha pasado con personas que traen televisores de otros países acá llegan rotos entonces ella me dice bueno voy a lograr otras opciones yo le digo bueno vamos a esperar yo voy a llamar a la tienda de Májites para ver si es que a la almacén de la isla no están haciendo productos bueno ella no esperó ella entró a otra tienda online del gobierno se llama tienda ON así se llama ON como si tienda encendida tienda ON o almacenes ON que antes era la llamada tienda tú al lío entonces ella por ahí ve este televisor al parecer no encontró otro al menos juzgadas porque si no me lo hubiese dicho entonces lo ve y sin decirme nada lo compra o sea a las horas recibo yo un correo electrónico en mi teléfono diciéndome que yo había sido beneficiado con un producto o sea con un equipo de los domésticos y cuando veo veo un televisor de 43 pulgadas me puse muy feliz la verdad pero en el mismo tiempo me puse muy apenado con ella porque decía has gastado casi 700 dólares en un televisor porque el producto eran como 630 y el resto del dinero era como de un supuesto envío como que ellos le envían desde la Habana hasta la isla y se supone que deberían enviarlo hasta la casa pero bueno esa parte de enviarlo hasta la casa no funciona así uno al final tiene que ir a buscar el envío o sea el producto a la tienda pero bueno para mí eso no es problema eso es posible buscar un auto y traer el producto hasta la casa con una garantía porque si el producto le pasa algo durante por ejemplo los 6 meses que le mandó el televisor entonces uno puede ir allí y ellos le pueden devolver el dinero porque bueno es a ti es a la persona que lo compró o pueden cambiarte el producto por otro a veces no pierden el tiempo reparándolo sino más bien le buscan otro producto nuevo si lo hay sino entonces tratan de reparar eso y se devolven el dinero entonces nadie me sorprendió con eso yo llamo a la tienda porque yo tengo la costumbre de llamar a los lugares yo no espero que me llamen porque en ocasiones se llaman 3 o 4 días después o sea varios días de atraso entonces yo llamo y me dicen si ya la orden está pero hasta que la persona que hizo la compra no confirme los datos pues entonces no podemos darte el producto yo bueno está bien ella confirmó los datos a los días y entonces ya los empleados de la tienda me llaman yo voy a Gerona y recojo entonces el televisor y lo traigo para acá para la casa ya ustedes vieron lo armé y se lo puso aquí mi mamá en la sala esto es para ellas señoras esto es para ellas porque yo quiero garantizarle a mi mamá una vida tranquila con comodidades mientras ella está acá viviendo en Cuba y yo ya me había ido para otro país la verdad hoy incluso la llevé a almorzar a un restaurante pero no solo a ella sino también a mi hermano a su esposa que es madre de mi sobrino que además tiene su hija mayor y bueno yo pensé gasté dinero señora en eso entre taxi y comida pero no me importa porque al final la familia es lo más importante el dinero va y viene eso es lo que hago yo con el dinero en mi canal comprar comida porque yo no siempre puedo estar pendiente de que alguno de ustedes tenga el gesto de regalarme comida porque yo no puedo pretender vivir de ustedes el objetivo de mi canal no es solo regalo ni regalo ni regalo ni yo vivir de los regalos yo no quiero vivir solo de regalos yo quiero vivir de mis logros de mis metas por eso es que yo deseo realmente irme a mi país porque aquí esto me sería imposible con un salario esto me sería imposible quizás con el dinero en mi canal sí pero después me pasarían meses con esa necesidad por haber gastado el dinero o haber invertido dinero en algo como esto he sido feliz con este detalle la verdad muy pero muy feliz con esto porque yo no me lo esperaba realmente no me esperaba algo así y si me lo esperaba pues me esperaba un televisor mucho más pequeño de 32 pulgadas yo he ya comprado cosas para mi casa equipos para mi casa para mejorar las condiciones de vida nuestra yo compré microondas compré cocina de inocción cocina de gas junto con mi hermana compré una licuadora aquí le decimos batidora el cuarto mi mamá tiene climatización tiene aire acondicionado eso lo compré yo con el dinero de cuando yo vine de Venezuela y mi cuarto también tiene climatización que ese aire acondicionado lo traje incluso yo desde Venezuela imagínese cargando esa caja que pesa 20 kilogramos de ese equipo desde Venezuela desde el estado más próximo a Colombia hasta Caracas de Caracas a Ciudad de Ávila de Ciudad de Ávila a La Habana y de La Habana entonces a la isla entonces bueno ya esa parte sí mi hermano fue quien quien fue a buscar el aire acondicionado a casa de una amiga porque era el tiempo de la pandemia entonces el equipaje venía por carga por un contenedor y solamente el equipaje personal de nosotros era el que venía con nosotros en ese pequeño avión entonces yo feliz pero feliz por eso ojalá que este video no reciba comentarios negativos pero bueno si así fuera tampoco me importaría porque yo no puedo decirle a la gente no, no me regales nada porque es como que como que estoy cortando el deseo a la persona de que hagan algo de que sientan que le están mejorando la vida a una persona entonces pero ya digo no es que pretenda vivir de regalo no es que quiera ser un mantenido porque aún dentro de Cuba yo trabajo y me esfuerzo para llevar sustento a mi casa y trabajo con dos cosas como dinero y como youtuber porque al final youtuber al final youtube ser creador de contenido para youtube se vuelve un trabajo es la verdad pero feliz la verdad con estos detalles así de veras esther díganme lo que quieran díganme una vez más que soy higienetero díganme lo que deseen que realmente las palabras de las personas que vienen con mala intención no me afectan no me afectan ni en nada porque no estoy pendiente a eso es la verdad entonces voy a tener una oración por de manera especial por Brenda y también por todas las madres que están viendo este video acá en Cuba el día de las madres se celebra el segundo domingo de mayo y el día de los padres el segundo domingo de junio díganme por ahí por los comentarios que día se celebra el día de las madres en sus países a todos ustedes gracias por ser parte de nuestras vidas todos los hombres varones nacemos de una mujer eso me da por Brenda para describir este video y de paso por todos ustedes que me ven Señor Jesús gracias por este video gracias por este detalle por este televisor que ha llegado a nuestras manos gracias por este regalo bendice de manera especial a Brenda por ese anhelo que ella tuvo con nosotros por ese deseo que ella tuvo con nosotros de ayudarnos que nunca falte el sustento en su casa que nunca falte el alimento que nunca falte la provisión que nunca deje de haber prosperidad material prosperidad económica y también prosperidad espiritual bendice a sus hijos bendice a su esposo y bendice a su hogar que siempre tengan paz bendice a todas las madres donde quiera que me vean desde cualquier parte del mundo y bendice también a todos los suscriptores de mi canal porque para mí todos son especiales gracias Dios mío porque hasta aquí tú me has ayudado en el nombre de Jesús ven y me y hasta aquí bueno este video que no lo quiero hacer tan largo porque si no se vuelve pedioso y si te ha gustado este video bueno pues suscríbete a mi canal déjame tu mejor like eso me ayuda mucho a crecer a que YouTube promocione este video activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando estoy entrenando nuevos contenidos comparte este video con otro amigo y sobre todo mira comenta comenta y viene de todos los temas y lugares te gustaría que estuviéramos abordando en las próximas aventuras de mi canal Armando el dinero chao